lengua sin censura. Ahí le va. Grávenme muchachos, con esto vamos a iniciar. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, denuncia a los seis consejeros del INE que votaron para aplazar temporalmente los procesos de revocación de mandato ante la Fiscalía General de la República. Ahora hay posibilidades hasta que terminen en el bote Lorenzo y sus muchachos, y no, no es grupo norteño, es Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y los otros cuatro consejeros y consejeras que votaron amafiadamente, así lo defino yo, es mi opinión, contra la consulta de revocación de mandato. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, denunció ante la Fiscalía General de la República a los seis consejeros del INE que votaron por avalar suspender temporalmente el ejercicio de revocación de mandato. La denuncia es por la presunta comisión de hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos y lo que resulte en contra de los consejeros y presidente del órgano electoral. Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Daniela Rabel Cuevas, Jaime Rivera Velásquez, José Roberto Ruiz Aldaña y Beatriz Claudia Zavala Pérez son los denunciados ante la Fiscalía General de la República. A las denuncias añadió al secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, pácatelas, van con todo. En un documento del que el Universal dio cuenta se señala que los servidores que se desempeñan como consejeros electorales por su participación en hechos con apariencia de delito de coalición de servidores públicos previsto y sancionado por el artículo 216 del Código Penal Federal y los demás delitos que resulten en agravio del servicio público federal y afectación a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que se debe observar en el desempeño de su encargo. Así que se pone candente la situación y ya se imaginará cómo andan las campañas en redes sociales de los que defienden a Lorenzo Córdoba, porque seguramente defienden los mismos intereses que el consejero presidente del INE. Y precisamente desde el INE dicen, nos mantenemos atentos. El INE acata resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lorenzo Córdoba dice que continuará con los trabajos de revocación. El Instituto Nacional Electoral recibió la determinación adoptada por la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mandata continuar con el proceso de revocación de mandato con el presupuesto existente e informó que acatará la decisión en sus términos. Cito, el INE acata la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se mantendrá atento a que se resuelva de fondo la controversia que presentó ante la insuficiencia presupuestal, como siempre. El INE seguirá garantizando los derechos políticos de la ciudadanía, como ustedes veían en pantalla. Son declaraciones del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba. No obstante, dice, el Instituto se mantendrá atento a la resolución de fondo que realice la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la controversia constitucional que interpuso el pasado 7 de diciembre ante la insuficiencia presupuestal para la organización de este ejercicio de participación ciudadana, ya que por lo pronto la determinación comunicada este jueves por la Suprema tiene carácter de provisional y no resuelve el fondo del asunto, dice Lorenzo Córdoba. Pero eso sí, le quiero informar sobre este tema que la Suprema Corte de Justicia de la Nación toma esta decisión y significa un gran revés para estos consejeros del INE que votaron para aplazar los procesos de revocación de mandato. Dos ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ordenan al INE continuar el proceso para la revocación de mandato. La Suprema le ordenó seguir adelante al INE con el proceso para organizar la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador. Las ministras Yasmín Esquivel y Margarita Ríos Farhat admitieron a trámite la controversia constitucional de la Cámara de Diputados contra el INE. La comisión de receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al segundo periodo de sesiones de 2021 acordó admitir a trámite la controversia constitucional 224 diagonal 2021 promovida por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en contra del acuerdo aprobado por el INE en el que determinó posponer la realización del proceso de revocación de mandato 2021-2022. Cito. Con la admisión se determinó conceder la suspensión solicitada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que el INE se abstenga de ejecutar el acuerdo por el que pretendía posponer cualquiera de las actividades para la organización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República y en consecuencia continúe con la organización y el desarrollo de la totalidad de las actividades del proceso de revocación de mandato hasta su conclusión con el presupuesto aprobado de 1.503 millones de pesos el cual constituye un indicador de viabilidad financiera. Aseguraron que con la concesión de la suspensión se favorece la continuidad de un ejercicio democrático y ciudadano. Además, el párrafo segundo del artículo 29 de la Constitución Política del País establece que los derechos políticos no pueden ser restringidos o suspendidos de manera general, por lo que la ejecución del acuerdo del INE pone en riesgo el ejercicio oportuno del derecho de la ciudadanía a decidir si revoca o no el mandato. La comisión de receso advirtió lo determinado en el incidente de suspensión derivado de la diversa controversia constitucional 209-2021 en la cual el ministro instructor sostuvo que resultaba improcedente conceder al INE la suspensión para el efecto de que no realizara ajustes a su presupuesto como se prevé en el artículo cuarto transitorio del decreto por el cual se expidió la Ley Federal de Revocación de Mandato de manera que, señaló, sería un contrasentido que lo que no obtuvo el INE en dicha controversia 209-2021, este organismo lo decrete por su cuenta. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró en la mañanera la resolución de la Suprema Corte sobre revocación de mandato. Dijo que es una muy buena decisión y vamos a ver y escuchar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dice que le gustó mucho la resolución de la Suprema para que prosigan los trabajos.